Estamos junto a la directora del Liceo de Tranqueras, la profesora Marielena González y la profesora Aurelia Olivera de Hernández. El viernes 31 se desarrolla una actividad cultural en familia, pero muy importante. La profesora Aurelia ha realizado un viaje más que interesante por varios países y se lo va a contar a los tranquerenses y va a tener el apoyo del coro liceal que una vez más se hace presente en una actividad cultural de los tranquerenses. Profesora, ¿qué le puede decir así como pincelada, digamos, de ese viaje tan interesante que realizó los tranquerenses y que usted le va a contar el día 31? Bueno, antes que nada, Almada, muy buenas noches a ti y muy agradecida por esta entrevista que me haces que me permite manifestar a mis compañeros, compañeros, quiero decir, a los tranquerenses todos que considero como una familia grande, manifestarles que ese viaje que realicé en el mes de septiembre, todavía me parece un sueño, es decir, que doy gracias a Dios todos los días de haberme permitido realizar una cosa que parecía un imposible, pero que fue un posible, que fue conocer, aunque como una pincelada, digamos, bueno, fue un conocimiento a fondo, pero me permitió conocer España, parte de Francia, parte de Inglaterra, Bruselas y Bélgica, o es decir, es lo mismo, ¿no? Holanda, alguna parte, Alemania, también dos ciudades, Suiza, dos ciudades, Italia en mayor profundidad y regresar nuevamente a Madrid, de donde regresé a Uruguay. Bueno, digo que es un sueño porque toda la vida yo decía que le pedí a Dios que no me dejara morir sin conocer España, y no solo me permitió conocer España, sino todos esos otros países, que fue una experiencia maravillosa que pienso compartir con aquel que desee escucharlo, el viernes 31 en el centro de Artigas Uruguay, donde las autoridades de ese centro tuvieron la delicadeza, la buena voluntad, de invitarme a mostrar, en parte, y a contarles en parte, lo que fue ese recorrido, y que para mí es un placer poder hacerlo, y Max, que cerrando ese acto, va a actuar el coro de una institución a la que le dediqué muchísimos años de mi vida y que quiero profundamente como liceo de extranjeras. Vamos a tener la oportunidad de acompañar esa charla con videos y fotografías, seguramente. Bueno, indudablemente que sí. Yo ya les adelanto a los telespectadores que no los voy a hacer dormir, es decir, no va a ser una cosa que les cuente todo lo que hicimos y lo que recorrimos, que además no les voy a mostrar todas las fotos, sino las más interesantes, y de la filmación cuento con la ayuda invalorable de Juan Carlos y tuya, para poder elegir aquello más interesante. A título de anécdota, les voy a decir que cuando en Frankfurt nos separamos de un guía español que iba con nosotros y que se llaman guías correos, los que nos llevan de un país a otro, como él era hombre de teatro y sabía que yo también hacía teatro, hizo una oración que la leyó para todos, pero que dijo que yo como persona de teatro como él la podía entender mejor que nadie. Me hizo esa distinción y digamos que entre las cosas que decía, decía dale señor fuerzas a mis amigos para soportar las filmaciones que yo hice y las fotos que saqué. Esa era parte de la oración. Y yo acá repito las palabras de Paolo, que era el guía, y digo que vengan con fuerza suficiente para mirar eso, aunque yo les prometo que va a ser lo más sustancioso y no todo lo que filmé. Es decir, hay cosas que me salieron horribles, tú sabes que soy principiante en esto, que gracias a la buena voluntad de Juan Carlos aprendí las técnicas primeras de la filmación, pero de pronto me salieron cosas hermosísimas como ustedes van a tener la oportunidad de ver y otra vez se me olvidaba que la cámara estaba encendida y andaba con ella colgando y filmaba las baldosas, mis pies y el pie de algún vecino, ¿no? Entonces, pero les prometo que va a ser la parte más interesante, más curiosa y de las fotografías lo mismo. Profesora, seguramente el coro también va a acompañar en esta oportunidad como en todas o casi todas las actividades culturales que se realizan esta interesantísima charla. Exacto. Primeramente, buenas noches. Es un placer realmente para nosotros y un orgullo la invitación que recibimos para participar con nuestro coro. Es un granito de arena que aportamos, pero realmente nos sentimos muy contentos de decirle siempre que sí al Centro Artigas Uruguay, que siempre nos ha dicho que sí cuando solicitamos los salones y en general a toda la gente de Tranqueras que nos quiere mucho, que nos apoya, siempre nos dice presente. Y además es un honor el hecho de poder ayudar y colaborar con la profesora Aurelia, que es una profesora muy querida realmente por mí, por todos nosotros, una profesora que ha dejado muchos años de su vida en este liceo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, muy querida y respetada por todos nosotros, por sus alumnos y en general por la gente tranquerense. Y bueno, la verdad que espero que nuestro coro hasta ahora ha gustado mucho. Nosotros fuimos a un festival de coro que se realizó el mes pasado en Rivera, en el Teatro Municipal, y la verdad que recibimos muchos aplausos, a la gente le ha gustado mucho la actuación del coro y hemos actuado en varios lugares, escuelas, que siempre que nos solicitan estamos presentes. Nuestro coro está integrado por 22 alumnos, está dirigido por la profesora Adriana Cabrera y la pianista acompañante es Hilda Palomeque. Bien, profesora, gracias. Y su invitación entonces es a estar presente en la actuación del coro y también, por supuesto, en la charla de la profesora Aurelia. Exacto, yo hago extensiva la invitación para que todos participen. Me parece importantísimo el aporte de la profesora Aurelia para todos nosotros, más y menos aquellos que no pudimos tener el orgullo y el placer de viajar a España, que también es uno de mis sueños, pero espero también, como decía ella, no morir sin conocerla, porque son realmente, por lo menos por lo que conozco, por videos o por fotografías, me parece bellísimo. Y bueno, invito a todo el pueblo en general a concurrir y también quiero hacer, si me permite, una invitación porque el próximo 22 de noviembre nosotros estamos abocados a realizar el baile de la primavera y queremos también contar con el apoyo de todo el pueblo tranquerense para que participe, para que concurra, porque le prometemos que va a estar muy lindo y que no se van a arrepentir los que vayan. ¿Ya se conocen algunos detalles como local de realización? ¿Quién animará? Sí, va a ser animado por El Pico y va a ser realizado en la sede tranquila, ya está confirmado. Y bueno, pienso que todos los alumnos y profesores están abocados en la tarea de trabajar y de colaborar porque realmente nuestro liceo es una gran familia porque siempre que hay un evento de ese tipo trabajamos todos juntos, todos unidos y siempre por eso las cosas nos salen bien. ¿Apal sigue trabajando con el mismo entusismo de siempre? Apal es una comisión muy bien organizada, muy trabajadora, realmente debe destacar su actuación y siempre, muchas veces el éxito de todas nuestras realizaciones se debe mucho a trabajo que esté realizado por las madres de alumnos. Profesora, nos vemos el viernes 31. Si Dios quiere. Me queda solamente, me resta agradecerte la entrevista, agradecerle a Marilena a sus conceptuosas palabras, que sé que son sinceras y que ella sabe que yo también retribuyo su amistad y su afecto, como sabe también que gran parte de mi corazón está en este liceo que ella hoy dignamente dirige. Y espero, además a mí me resulta sumamente placentero compartir, contar imágenes e impresiones, digamos así, contar con la presencia del coro del que yo llamo mi liceo. Así que muchas gracias Marilena por haber accedido a que el coro se presente en esa oportunidad y invito a todos a que estén allí, que les prometo que va a ser interesante, creo yo, y digamos, procuraré que no sea cansadora y además van a conocer detalles y cosas que a uno les parecía imposible, pero que a veces en el viejo mundo se ven. Bien, viejo mundo en historia, primer mundo en calidad de vida, ¿verdad? Pero, desde ya les adelanto, pese a todo lo hermoso que viví, pese a las maravillas geográficas, culturales y sociales a las que asistí, estaba sumamente contenta cuando pisé de nuevo la tierra de mi Uruguay y sobre todo de mi Tranqueras. Y cuando viví en mi familia, me dice, ni les digo, ¿no? Porque el Uruguay es el Uruguay. Muchas gracias.